No sé qué hacer, estoy rotiado de entidades inhumanas Animados, cuerpos pero sin sentimientos son los malditos humanómatas Acechando están en todas partes especulan con la desgracia Tiranos chupa sangre matan y mueren de hambre son los malditos humanómatas Humanos matas, programación sublimidor Humanos matas, humanoides automatas Humanos matas, inconsciente de la verdad Humanos matas, ciecos entes no vendador No hay lugar a donde escapar No hay sitio en donde ocultarse Se la pasan, superpoblando el planeta Son los malditos humanómatas Infectan a todos de mala onda Repulsivamente asquerosa Ay Dios cuánto quisiera Que dejen de existir Estos malditos humanómatas Humanos matas, programación sublimidor Humanos matas, humanos matas Humanos matas, humanoides automatas Humanos matas, inconsciente de la verdad Humanos matas, ciegos entes no vendador Humanos matas, humanos matas Humanos matas, existencia superficial Humanos matas, detestable normalidad Humanos matas, progresiva mediocridad Yo no voy a ser un maldito humano matas Un maldito humano matas Malditos humanómatas, yo no seré un 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 humano matas